Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma, mape de morillo quiero, cantar mi verso del alma, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Chicos, ahora montamos nomás, vámonos pa' la guagua, chicos, y ahora montamos nomás, a juzgar el minero, ojalá chicos, no lo dejes ir, pues. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!